hola qué tal chicos en este nuevo vídeo les traigo un truco de cómo arreglar tu aldea sin necesidad ir a la aldea y comprar y luego volver a ir y a la aldea y comprar bueno eso es muy harto lo que sí tenemos que darle en el martillito salen todos los pero tenemos que darle otra vez en el martillo y vamos a hacer aquí si no queda sin necesidad de volver a ir solo en el martillo tocar solo en el martillo en el caso hace rápido tu casita cosas automático es como si contratadas a una persona y la gente lo rápido que es esto en la siguiente bueno gente ese es todo el vídeo de hoy